Voy a colocar una mina por aquí Voy a colocar una mina por aquí Granada, cuidado cabrones Baja confirmada Nos disparan, nos disparan Voy a colocar una mina Y al enemigo Granada, toma eso cabrón Enemigo eliminado Enemigo eliminado Acabemos de una vez Any guesses, any idea? La atalaya vuelve a funcionar Enemigos neutralizados Bien hecho Y ya noское No, nada No, nada No